¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un problema grave, es un problema frecuente y es un problema que afecta a muchos pacientes. Pero las buenas noticias es que hay cambios importantísimos en el tratamiento y que avances espectaculares que hacen que mejoren la supervivencia y la credibilidad de los pacientes. Coruña es una ciudad ideal para reuniones como las que estamos teniendo de insuficiencia cardíaca por muchos motivos. Primero porque está en un enclave precioso, tiene muchas cosas que ver y visitar, el clima es excelente, la comida es perfecta y sobre todo las personas que la habitan hacen que sea una ciudad acogedora, agradable y en la que siempre merece la pena pasar unos días. Esta reunión está organizada por la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de La Coruña en conjunción con todas aquellas personas del hospital que participan del cuidado de estos pacientes. Y estoy encantada de estar en La Coruña, una ciudad maravillosa en el océano con un clima que invita a pensar y la reunión es genial porque la participación es alta y la interacción es realmente maravillosa. Gracias. 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 Gracias.